El Parlamento Europeo y el Consejo acabamos de aprobar la reforma del marco fiscal europeo. Estoy especialmente contenta porque mi enmienda ha prosperado y hemos logrado fortalecer el rol de las autoridades fiscales independientes, como la AIREF, en España. Hemos incluido la obligación de que estas autoridades presenten informes independientes sobre los planes fiscales de los gobiernos. Estos informes, basados en datos objetivos, permiten informar el debate público, evaluar la sostenibilidad de las políticas de gasto y mejorar la rendición de cuentas del gobierno. Hemos institucionalizado el rol de las autoridades fiscales independientes en la coordinación fiscal europea y, a nivel de España, hemos conseguido despolitizar los datos que utiliza el gobierno.